Y la cifra de personas heridas aumentó significativamente en Azoa, esto en comparación con los dos años anteriores. Marcos Lorenzo con los detalles en el siguiente reporte. Una persona muerta y decenas de heridos fue el saldo durante el inicio de este nuevo año en esta provincia. El muerto fue identificado como Luis Meléndez Beltré, quien fue empatado por una motocicleta mientras se dirigía a su vivienda. En el momento que mi padre venía a la casa, fue atropellado por un vehículo. Esta noticia nos tiene consternada, fue algo muy doloroso. Y me siento destrozada por la pérdida de mi esposo. Ay, que se lo llevo sinvergüenza, borracho, manejando. Entre los heridos, la mayoría fueron atendidos en el Hospital Regional Taiwán de aquí y otra parte en centros privados. Bueno, en nuestro hospital Taiwán, 19 de marzo, se recibieron aproximadamente de 250 a 250 pacientes. Las principales causas de las personas heridas han sido por accidente de tránsito, riñas y trifulcas, las cuales ocurrieron en distintos centros de diversión de la ciudad. Heridas de armas blancas, que recibimos 15 heridas de armas blancas, dos por armas de fuego. Otro factor negativo, el cual alborotó el Hospital Taiwán, fue el gran número de intoxicación alcohólica en la provincia Aso de Compostela. Para NCDN, Marcos Lorenzo.